Este grupo de jóvenes, todos con blue jean y con la música en las venas, decidió hace 27 años, allá por 1958, conformar un grupo musical cuyas interpretaciones a manera siempre de colaboración les iba a permitir estar en todas las fiestas juveniles. Freddy Pozo, Arturo Vega, Dante Lizárraga, Rufo Cárcamo, Tito Calderón, Gerardo García, Carlos Elías, Armando Mendoza y Carlos Llona. Tras conocerse en la interpretación de instrumentos musicales en el Colegio Salesiano, conformaron este grupo, que hizo furor con el nombre de Los Platas. Desde 1968 hasta 1958, perdón, hasta 1960 tuvieron incontables participaciones y luego el grupo se desintegró por cuanto sus integrantes, tras terminar la secundaria, se dispersaron. Bueno, dejemos pues que su mismo director del grupo musical Los Platas, el señor Freddy Pozo Moscol, nos reseñe cómo se formó el grupo y por qué se adoptó el nombre de Los Platas. ¿Cómo está Freddy? Bien, gracias. Gracias Nelly por esta entrevista que nos haces. Entonces, el conjunto Los Platas se formó, me acuerdo mucho que nos reuníamos en la plazuela Merino con Lalo García, Rufo Cárcamo, Dante Lizárraga que vivía enfrente y en aquella época recién estaban los mambos de Pérez Prado. Y nos gustaba mucho ese tipo de música. En vista de eso es que, con Lalo conversando, ¿por qué no formamos un conjunto para cultivar ese tipo de música? Y es así como nos iniciamos nosotros. Iniciaron a Revolta. Exactamente. Y respecto al nombre de Los Platas, en aquella época también salía a flote este famoso conjunto, Los Platas, un conjunto de negros norteamericanos que cantaban muy bonito, especialmente se hicieron muy en voz en aquella época con Only You. Sí. Y entonces, este... Este es el que conocí a Only You. Exactamente. Y le pusimos Los Platas porque todos nuestros instrumentos eran de color negro. Mi acordeón, el acordeón de Lalo, a la gemela, a la tumba, todo era color negro. Y entonces, y como este conjunto era un conjunto de color, le pusimos Los Platas. Es ahí el nombre de... Era un conjunto negro, es por eso que ustedes denominaron... Exactamente. Exactamente. Bien, Alito, gracias. Dejemos pues que, en el tiempo de la música tropical, Bienvenido Granda, La Sonora Matancera, marcarían época. Así como también el conjunto musical Los Platas marcó época, en Piura. Tardes de criollismo era un programa radial emitido por Radio Progreso y conducido por un tan conocido locutor conocido como La Mona Guzmán. La Mona Guzmán. Así es. Así se desempeñaban Los Platas. Pero como ya hemos dicho, por razones de estudio, sus integrantes se dispersaron. Lalo García se fue a Lima. El Flaco Pozo, como cariñosamente le llamaban, que lo tengo aquí a mi lado, se quedó acá en nuestra ciudad. Dante Lizárraga viajó a Lima. Rufo Cárcamo ancló en Trujillo, donde estudió abogacía. Y en fin, todos los integrantes se dispersaron. Algunos se quedaron en Piura y otros tuvieron que viajar. Después de casi 25 años, Dante Lizárraga retornó a esta ciudad y se puso en contacto con los amigos del grupo. Los amigos de siempre. Visitó a Lalo García, a Rufo Cárcamo. Y así es como, conversando con ellos, pudo llegar a las siguientes conclusiones. Después de casi 25 años, Dante Lizárraga retornó a Piura y se puso en contacto con sus amigos de siempre. Visitó a Lalo García, visitó a Rufo Cárcamo. Precisamente aquí tenemos a Dante Lizárraga y a Rufo Cárcamo, quienes nos van a comentar una anécdota interesante que sucedió. ¿Cómo estás, Dante? ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás? Efectivamente...